Contribuciones importantes del testing. En la historia de la computación es muy común que los software que se liberaban en producción tenían fallos, causaban problemas y no satisfacían las necesidades reales de los clientes. Usando técnicas de prueba apropiadas, podemos reducir la frecuencia de este tipo de problemas durante las entregas, siempre y cuando se apliquen técnicas con el grado de experiencia requerida en los niveles de prueba apropiados y en los puntos apropiados en el ciclo de desarrollo de software. Algunos ejemplos, involucra a los testers en revisiones de requerimientos o historias de usuario. Esto puede ayudar a detectar defectos estáticos en la parte documental y ayudar en la reducción de riesgos de estar desarrollando un producto con requerimientos inestables o ambiguos. Coloca al tester trabajando cerca de los analistas de sistema con el propósito de entender cada parte del sistema que se diseña y cómo probarla. Esto incrementa el entendimiento del sistema y reduce el riesgo de defectos en el diseño del software y por consiguiente detectar hallazgos en etapas tempranas. Pon al tester a trabajar de cerca con el desarrollador de software y que pueda entender los componentes de código mientras están bajo construcción. Esto puede ayudar a incrementar el conocimiento del código y reducir defectos unitarios y de integración. Coloca al tester a trabajar en la verificación y validación del software como una fase exclusiva de pruebas funcionales antes de liberar el software en producción. Esto ayuda a incrementar la probabilidad de que el software satisfaga los requerimientos del cliente y que no tengamos defectos en producción. Algo que ayuda también al área de pruebas y que contribuye es todo lo que mencionamos en el capítulo anterior de objetivos de prueba del software.